El Mundial del Sub-17, otra vez con la selección condenada que nos decepcionó en el primer partido. Esta vez ya está jugando un minuto. Ecuador con Marruecos. Sí, que André Pais, pero con un buen elenco, con un buen onceno. Con un buen onceno como este delantero. Bando, vamos a ver qué es hoy día. Marruecos es muy fuerte, así que suerte Ecuador. Estamos aquí 4 de la mañana, aquí en Quito, final del partido de la Sub-17. Así que listos, no tenemos sueño y nos vamos a amanecer viendo. Este partido del Mundial donde está participando el partido de Marruecos. Suerte Ecuador. Vale, nos salvamos. Nos salvamos. Está mucho mejor Marruecos, mucho mejor. Peligroso viene. Uy, el querido, bien. Nos salvamos otra vez. Muy superior al equipo de Marruecos. Buen fútbol, buena técnica y individualidad es el conjunto. Nosotros tenemos muchos errores. Un poquito asustados los jugadores. Vamos a ver, todavía faltan muy tiempo. Bien, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Uy, que para malo, pero vas a un Mundial para eso. Vas a un Mundial para eso, para pegarle como en el barrio. Quería dar el pase, no, no fue un remate directo al arco. Ahí me parece que de memoria. Mira, es. Vamos, mira, es. Nos salvamos. Tiro de la arquera, eso que tenemos. Vamos, 30. Ha sido lo mejor de Marruecos. Bien. Bueno, terminan los primeros 45 minutos. Estamos con un poco de frío y sueño. Son las 5 de la mañana. Oxide. Oxide. Bien. Bien. Oxide. Penal. Penal, penal. Penal, penal. Penal. Señores, hay penal. No, lo viste en claro, pero vamos a ver si el barro se confirma. Y nos podemos poner delante ante Marruecos. ¿Cómo era necesario? Aquí está la jugada. Penal para Ecuador, penal para Ecuador. A ver. Parece que no. Parece penal. Sí, 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 sí. Hubo un patacito en el muslo. Por tanto, es penal. Ecuador se va a poner adelante ante Marruecos. ¿Quién no va a cobrar? Tendry Pice, no. Pero estos son igualitos. Michael Bermúdez la va a cobrar. Aquí está por hoy el señor Bermúdez. El árbitro dice anda a cobrarlo. ¡Gol de Ecuador! Señores, ¡Gol de Ecuador! ¡Bermúdez pone la primera 17 minutos. ¡Gol de Ecuador, señores! ¡Ecuador 1! ¡Gol de Ecuador 1! ¡Marruecos 0! Ahora esperamos que cuiden el marcador, que no se vayan atrás, porque Marruecos se vayan con todo. ¡Gol de Ecuador! Ahí está. Sí, señor. ¡Gol de Ecuador! ¡Penarazo! ¡Casi lo tapa! ¡Vamos! Vamos, vamos. ¡Gol de Ecuador! ¡Gol de Ecuador! En azul, ¡Gol de Ecuador! ¡Gol de Madrid! ¡Sanche, tú! Todavía, tú, todavía, tú. ¡Gol de Ecuador! marco como 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 de ecuador que falla igual el cuadro carajo que falla igual del cuadro Ecuador 2 impresionante a Marruecos una falla una falla de los marroquíes también fue un balonazo de esos palacazos efectivos que hacen aquí los equipos ecuatorianos, no hay nada que decir simplemente festejada ahí están los jugadores de Ecuador señales 2 por 0 a Marruecos cuando pensábamos que aquí nos iba a dar aquí se viene el gol, creo que no lo alcanzamos a ver en este video aquí es, aquí es el número 10 Bermúdez fue hecho otra vez si señores Bermúdez 2 goles de Bermúdez Obrando ya había salido hace un minuto, dieron 9 minutos más todavía faltan unos 4 aquí también en el tiempo como siempre yo digo vamos el 3 el 3 el 3 el 3 el 3 se lo comieron ¿qué hicieron hacer? el tiro libre te respondo no, 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 no ahí, bien bien, bien, bien nos salvamos nos salvamos contesta la llamada señores se acabó, se acabó, se acabó se acabó el partido se acabó el partido y ganó la tria, ganó la militares señores ha ganado la selección ecuatoriana acá, bueno, allá en Indonesia yo estoy con un moro de sueño una felicidad por el pueblo ecuatoriano y con esto nos despedimos, no hay más que hacer felizmente estábamos un poco pesimistas por este partido ya que Ecuador me había dado una buena una buena elección futbolística en la inauguración del Mundial 2017, chao, y nos vemos el día jueves con dos partidos, tú 17 y la tri con Venezuela chao